Porque los adultos mayores tienen mucho que contar y expresar, Molina vivió una inédita exposición de fotografías protagonizada por un grupo de entusiastas ciudadanos. Mirada con experiencia es el nombre de la iniciativa encabezada por el realizador audiovisual Domingo Rodríguez, quien impartió el taller que enseñó a los más longevos cómo emplear su teléfono celular para hacer arte a través de la fotografía. La muestra tuvo lugar en la Plaza de Armas de la Comuna y despertó un gran interés en el público que se maravilló con cada una de las postales exhibidas. Este proyecto lo financió el Fondar Regional 2022 y consistió en hacer un taller de fotografía para adultos mayores. Pero una fotografía muy especial, fotografía con teléfono celular. Y bueno, los adultos mayores conocimos diferentes temáticas, fotografía de calle, fotografía urbana, retrato urbano, fotografía creativa. Naturaleza muerta, fotografía de percepción, que es esta zona que tenemos a este lado, con alrededor de 150 fotografías de gran calidad. Cuando dice fotografía de gran calidad se refiere a la textura, a lo que cuentan las fotos, que son maravillosas. Es un trabajo que se hizo tanto en interior como en exteriores, como en la fotografía de calle, que es una fotografía difícil y tú bien lo sabes como fotógrafo, que no es fácil. Antes de entrar al taller con el celular yo sabía tomar una fotografía, pero no le daba ninguna intención a la fotografía ni sabía técnicamente de la fotografía. En este taller aprendí a manejar el celular, que tiene líneas que ayudan a encuadrar la imagen, para hacer centro, que sea una foto nítida. Aprendí técnicamente a manejar un poco más el celular en primer lugar. En segundo lugar pude entender algunos tipos de fotografía, como urbana, como callejera, que son distintas, se parecen, pero son muy distintas. Como bodegones, como naturalistas muertas, y otro tipo de fotografía más que hicimos, fueron nueve temáticas que trabajamos. Empezamos a salir a la plaza primero, a sacar distintas fotografías, desde la corteza de los árboles, las hojas, las sombras. Después salíamos a ver puertas antiguas, diferentes cosas. Empezamos a ver en realidad belleza en todo. Felicitamos el hermoso trabajo que han hecho aquí varios adultos mayores de la comuna. Y lo más importante es que estos talleres los vamos a seguir replicando, porque en realidad uno saca una foto con un celular, pero no sabe varias técnicas que se pueden usar para poder rescatar esa fotografía, pero con la emoción que tiene detrás. Así que vamos a estar durante el año haciendo varios talleres y felicitamos este maravilloso trabajo que han hecho los profesores y los alumnos. Empleando diversas técnicas, el grupo de adultos mayores ahora puede expresar, de manera artística, su especial mirada sobre la ciudad, la gente y la vida. Todo gracias a este proyecto gestionado por Domingo Rodríguez, financiado por El Fontart y apoyado por la Biblioteca Municipal de Molina.